Música Al rendir su segundo informe de gobierno ante el Congreso del Estado, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa convocó a poderes públicos, actores políticos y ciudadanos a construir un nuevo pacto social y a renovar la Constitución Política de Michoacán. Con fundamento de las facultades que me confiere la Constitución del Estado, en próximas fechas voy a poner en la consideración de esta soberanía un proyecto de reformas constitucionales que será a finales de marzo y legales que tendrán por objeto, como ya lo comenté, reconstituir un mejor orden social y político. El jefe del Ejecutivo afirmó que la nueva etapa de Michoacán se cimentará en atender cinco retos. Nuestro primer reto es un tema de voluntad, actitud y generosidad para lograr una reconciliación social. Es la construcción de una nueva base constitucional para el Estado de Michoacán. Es el establecimiento pleno de un Estado de Derecho sólido y eficaz, contundente, expedito, imparcial y ágil. Es el establecimiento de un nuevo sistema de transparencia. Es un empoderamiento ciudadano. Ante el comisionado federal Alfredo Castillo, representante personal del presidente, Vallejo Figueroa aseguró que gracias a la coordinación con los poderes públicos de Michoacán y con la federación se han cumplido y logrado avances. Hemos materializado importantes avances en diversos grupos, gracias a la estrecha coordinación con el gobierno federal, los poderes legislativos y judiciales del Estado, los ayuntamientos y el trabajo conjunto con organizaciones sociales, civiles y ciudadanía en general. Reiteró su compromiso de trabajo. Es el compromiso de seguir trabajando con la mayor coordinación y comunicación para restablecer nuestra vida institucional en paz y en orden con libertad de justicia. El Ejecutivo Estatal informó que se han presentado 20 denuncias penales y una administrativa contra funcionarios y exfuncionarios estatales. Se han presentado 20 denuncias penales y una administrativa en contra de los servidores y ex-servidores de la Administración Pública Estatal. Anunció que se creará la Comisión para el Desarrollo de la Tierra Caliente y la Costa, la cual estará encabezada por distintas personalidades que conozcan a detalle esta región de la Comisión de la Tierra Caliente y la Costa. Es retomar ideas que quedaron inconclusas del proyecto del General Gonzalo Cárdenas del Río con la instalación en la Comisión del Río Marzas de Parcatepec. A la sesión solemne asistieron como invitados especiales los exgobernadores de Michoacán Carlos Torres Manso, Cuauhtémoc Cárdenas, Víctor Manuel Tinoco Rubí y Genovevo Figueroa, funcionarios federales, estatales, municipales, los senadores por Michoacán, diputados federales y locales, así como representantes de los sectores político, empresarial, social y sindical. Con información de Felipe Bárcenas informa, Guasar TV.